Nuevamente los operativos a los taxitrufis que lamentablemente están ingresando al centro de la ciudad como otras zonas sin autorización, lo cual conlleva que podemos cumplir la normativa tanto la ley de movilidad urbana como también el código de tránsito que lamentablemente se ha podido evidenciar que nuevamente están con utilización de unos bancos, lamentablemente algunos de los taxitrufis, como también están ingresando lo que es el hospital obrero, lo que es la calle Cochabamba y al palacio de justicia con el mercado central. Lamentablemente varias, más de 30 se ha hecho hoy día, en la inspección también hay un monto elevado de infracciones y lo cual se va a seguir, como les decía, a seguir coadyuvando con tránsito para poder reorganizar la ciudad que es lo conveniente, lo que conlleva también un caos vehicular y peor aún, que los taxitrufis están ingresando a líneas, a rutas que no les corresponden, lo cual están haciendo de una manera arbitraria e ilegal. El RTV está también inspeccionando el tema de lo que es la inspección vehicular y tránsito se está encargando de poder hacer la infracción correspondiente. Nosotros como miembros de la Secretaría de Moderna Urbana estamos controlando también el tema de los...